Allá está la prensa, quiero saludarlo a todos los medios de comunicación. ¿Cómo atacan a mi hermano? La mayor parte de los medios de Occidente. Hace poco vino el presidente de Israel por Suramérica. Y nada más ni nada menos dijo. Que Chávez y Ahmadinejad desaparecerán pronto. Pero la gran prensa no dice nada. No me naza. No me naza. Y sabemos el estado de Israel lo que significa. Un brazo asesino. Del imperio yanqui. Y te acusen a ti de guerrerista. Y ellos son los agresores. Igual pasa con este tu hermano. Aquí en la hermana Colombia. El imperio yanqui está intentando siete bases militares. Pero ahora soy yo el guerrerista. Somos nosotros la amenaza. Cuando somos los amenazados. Ahora, lo que dijo el presidente de Israel. Lo tomamos así como una amenaza. Y actuaremos en consecuencia. Ahora bien. Aquí se impondrá la paz. Cuando tú hablas. Y al mismo tiempo estás orando. Y pidamos a ese Dios. Que le dé larga vida a todos. Paz. Felicidad. A todos los pueblos de esta tierra. Y lo que va a desaparecer aquí. Yo se los quiero decir. Lo que va a desaparecer. El imperialismo. Está desapareciendo. Y va a desaparecer. Yo tuve ayer un viaje relámpago a Cuba. Pasé siete horas ayer con Fidel. Hept horas ayer con Fidel. Díruo sohbet. Revizando distintos temas. Lo hacemos con bastante frecuencia. Ya que tú hablaste de Cuba. Me dijo Fidel. Cuando tú estabas llegando aquí. Te vimos allá por televisión. Y te recibió Nicolás. Y estábamos de Cuba a Madinaya. Yo salí un poco después. Después me fui hablar con Raúl hasta medianoche. Llegamos de madrugada. Me encomendaron que te dieron abrazo. Y me dijo Fidel así. Dile a Madinaya. Que llegar a Venezuela. Es como llegar a Cuba. Por que esta es la misma patria. Así que te dieron la bienvenida a Cuba también. Salud, hermano. Voy a agregar una frase a lo que dijo Adichoumier, hermano. Quiero explicar cuál es la diferencia entre las funciones, las gestiones del imperialismo y de los líderes que están buscando la libertad. En América Latina, el presidente Chávez está donando a los pueblos fincas, plantas, todo lo que es para el bienestar de los pueblos. O sea, él busca el bienestar y la tranquilidad de los pueblos. Mudaianas, azadí, y jurídica, y jurídica, y jurídica, y jurídica, y jurídica, y jurídica. Ahora, los que dicen que son los apoyadores de, digamos, de la paz y derechos humanos instalan bases militares. Exportan, digamos, municiones y equipos armados a la región. Quizá ellos con sus armas es que quieren generar aquí la salud y el bienestar para los pueblos. Esa es la diferencia que es de tierra hasta el cielo. Es la diferencia entre los líderes populares, líderes muy buenos, con los líderes imperialistas y arrogantes. Y la costumbre de Dios dice que los líderes que buscan la libertad y justicia son los que vencerán. O ya no sirven el armamento o las municiones. Nadie puede imponer su opinión mediante armas a los pueblos. Esa es una lógica ya derrotada hace tiempo. Y desde ahora anunció, digamos, el fracaso de las políticas militaristas. Los líderes de América Latina y del sur no permitieron que se restituya otra vez la época del colonialismo. Ellos creo que están gastando sin dinero, sin que... Y están poniendo aquí en juego su honor, ellos. Estaremos juntos y con el favor de Dios la victoria será nuestra. Venceremos. Amén. 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 Amén.